La alineación de la Atletic Club de Bilbao, la que pueden ver con la fuente en la portería, Iraola, Sarriegui, Luis Prieto, Expósito, Javier Martínez, Orbaiz, Echeverría, Yeste, Gabilondo y Aduri. Alineación confirmada, no está Ronaldo en el equipo titular, tal y como ustedes pueden ver. Casillas, Salgado, Ramos, Mejía, Roberto Carlos, línea defensiva, Diarra Emerson en el medio centro, Reyes, veremos si por la derecha o por la izquierda, Raúl Robinho y Van Nistelrooy es el equipo titular. Acabar con esa resistencia del Atleti, que es un equipo en puesto de descenso y que se está jugando mucho, se está jugando... ¡Qué bien, Raúl! ¡El disparo de Raúl! ¡Se ha marchado muy cerca el disparo del capital! Es Ruth Van Nistelrooy muy lejos de donde él hace daño, pero ha sacado un buen balón para Robinho. Ahí la mató Robinho, espera la llegada de Michel Salgado. ¡Uy, lo que ha hecho Robinho para Michel Salgado! ¡Michel Salgado dentro del área! ¡La quitó como pudo de encima! Vamos a ver por qué ataca el Real Madrid, ese Reyes, ese balón en el remate, por encima. Se le fue a Sergio Ramos, esta vez con el pie, ha estado fino el Atleti defendiendo este córner. Sí, está demasiado parado para los intereses del Real Madrid, yo creo que le tiene que dar mucho más movimiento. Pues Fran Jesta es el que golpea, buscando la portería del Real Madrid. ¡Y se ha marchado! ¡Fuera por poco! ¡Ocasión de gol! El asistente de Rodríguez Santiago. Ahí se queda con ella, Van Nistelrooy, el balón para Robinho. Ahí hay peligro de Robinho dentro del área. Robinho en el golpeo, se marchó fuera. Se marchó fuera, pues fíjate. 33 a punto de cumplirse el 34, en efecto busca la estrategia del Atleti Club de Bilbao. ¡Ese balón está dentro! ¡Ha marcado el Atleti Club! Se queja Iker Casillas de que había algún jugador en fuera de juego, ha sido Luis Prieto. Ha sido Luis Prieto el que ha anotado para el Atleti. Ha marcado el Atleti Club de Bilbao. Vamos a ver por qué se están avanzando los jugadores del Atleti Club de Bilbao. Y mientras tanto, en el Real Madrid se está protestando la posición de alguno. Sí, quizá ha despistado a Iker, no sé si la habrá tocado igual. Sí, sí. Pero tampoco tengo muy claro que estuviera fuera de juego. Bueno, pues vamos a salir de dudas con esta repetición. Bueno, desde aquí no la vamos a poner. Desde aquí no va a haber. Pues sí, está delante. Sí, sí, le está quitando visibilidad a Iker, ¿no? Sí, sí. Eso sí es una forma de intervenir, ¿no? Es que yo creo que hasta la toca, ¿eh? La ha tocado, me parece. Vamos a verlo. El golpeo es de Luis Prieto. Fíjate que Iker se tira y al final le entra por debajo, ¿eh? No le entra por el lado. Sí, 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 sí. Yo creo que le ha tocado el jugador del Atleti Club. No se puede quedar ahí tumbado. Qué peligro. Vamos a ver que hay peligro el balón por el área del Real Madrid. Uf, lo que ha rematado Javi Martínez. Ha rechazado en un futbolista del Real Madrid. Bueno, bueno, lo mejor que le puede ocurrir al Real Madrid. Bueno, vaya pintada que hay en el Bernabéu, ¿no? Sí. Ha tocado ahí Gabilondo. Y ahora sí. Se acaba la primera parte. Escuchen de fondo. Con una sonora pita. El despeje largo. La tocada de Ibeca. En posición correcta de Van Nistelrooy. Posición correcta de Van Nistelrooy. El remate de Van Nistelrooy. La sacó la fuente. La sacó la fuente. Estaba en posición correcta el holandés. Ha tardado muchísimo. Por favor, sí, sí. Vamos a ver que ha quedado otro jugador del Real Madrid tendido. Echeverría. Entró Murillo, por cierto, por Orbeid. Echeverría. El remate. Se marcha fuera. Gastaletti. Hay que intentar hilvanarle las jugadas. Uy, qué bien. Y este para Duritz. Ahí hay peligro. A Duritz dentro del área. Ese balón golpeado. Lo ha sacado Iker. Lo ha sacado Iker con la pierna. El 0-2 de Gabilondo. Lo ha sacado Iker. Pero a nosotros nos gusta. No hay control. Ni por un lado ni por el otro. Ronaldo. El control de Ronaldo. 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 Gol. Ronaldo. Gol. Ronaldo. Gol. Ha empatado Ronaldo. Este es Ronaldo. Está de vuelta. Ronaldo ha vuelto. Y Ronaldo marca para aprovechar un portentoso servicio de Sergio Ramos. Anda que se ha puesto nervioso. Vaya control que ha hecho. Y luego cuando Ronaldo se queda delante de un portero. Ya sabes que un altísimo porcentaje de las ocasiones va a ser gol. O sea, eso lo tiene clarísimo todo el mundo. Fíjate que bien ha desmarcado. Ha visto dónde estaba la defensa del Atleti. En vez de hacer un desmarque en vertical. Le ha hecho en horizontal. Y cuando ha salido el balón de Sergio Ramos. Uno. Ha salido perfecto. Bueno, el desmarque es delantero del primer orden mundial. Es que es el mejor. O sea, de delantero listo. Y a Duriz. Bueno, seguro que si la mete por la escuadra yo no estaría diciendo esto, claro. Seguro. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, vamos a ver por qué. Le están pidiendo la tarjeta amarilla para a Duriz. Se duele a Iria Rá. Y a Aritz a Duriz. Está absolutamente en todas. Pues es tarjeta clarísima otra vez y expulsión. Clarísima. Si es que es así. Y se la ha sacado. Se la ha sacado. Es clarísima además. Es que no se puede discutir. Es que es así. Es indiscutible. En el control. Se marcha Robinho. Favorecido por el rechace. Ronaldo en la frontal. Ronaldo en la frontal. Tirando la pared. El remate de Ronaldo lo saca Iñaki Lofuente. Con lo que pudo. Con lo que pudo Iñaki Lofuente. Y es lo que estaba pidiendo la afición madridista. Roberto Carlos que se anima. El chutazo de Roberto Carlos. El balón está dentro. El balón está dentro. Ha marcado el Real Madrid. Roberto Carlos coloca el 2-1. Roberto Carlos coloca el 2-1. El segundo tiempo del Real Madrid permite darle la vuelta al marcador. Y la ilusión. Fíjate dónde está Iker. Celebrando el gol con 5-1. La ilusión la ha generado Capello con el doble cambio. El mensaje que ha trasladado es Ronaldo y Beckham dentro. Dentro vamos a ganar. Esto es. Vamos a ganar. Esto es. Está bien que jugando mal a veces gana. La mayoría de las veces cuando juegas bien ganas. Y yo creo que en esta segunda parte se está demostrando. El Real Madrid ha dado muchísimo más velocidad a la circulación del balón. Mucho movimiento. Y es lo que ha hecho desquiciarse al Atleti de Bilbao. Porque el Atleti en la primera parte tenía muy bien encaminado el partido. Fíjate. La entrada de 3 minutos, 4 minutos. Tocado ahí. Mira, mira, mira. Urzaiz el golpeo de Iraola. Lo que ha sacado Iker. A esto me estaba refiriendo. A esto me estaba refiriendo. Mira, Ronaldo donde viene a recibir. O sea, Ronaldo está hoy con unas ganas terribles. Uy, qué balón para Raúl. El control de Raúl. El remate. Ese balón se va fuera. Como le gusta a Raúl esa jugada. El control. Le ve que han quedado quejándose de un codo también. Pues ha sido el día de los codazos hoy. Bueno, pues acaba el partido. Ganó el Real Madrid. Ha ganado 2-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!